Hola amigos del Punto Noticias, yo me encuentro con Harold Vega, egresado de la Universidad del Norte. En esta ocasión, ya cuatro años consecutivos presentando, tras bambalinas, el Festival Nacional de la Canción de Uninorte. Oye, claro que sí, oye Cami, bacano que estés por acá, he seguido también tu proceso, he estado pendiente de lo que andas siempre haciendo y bueno, me gusta que ahora estés en el Punto, un excelente medio obviamente para que los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad del Norte puedan expresar sus ideas, puedan expresar lo que tienen ahí en sus mentes brillantes. Harold, un honor que estés aquí otra vez con nosotros desde la universidad apoyando este espacio que promueve el talento de muchísimos jóvenes no solamente de la región Caribe, sino del país. Harold, ¿cómo ha sido tu experiencia con estos jóvenes llenos de ilusiones y sueños que vienen a través de esta noche, a través de este espacio a cantar, haciendo lo que más les gusta? Me encanta este festival, el Festival de la Canción de Uninorte, me gusta mucho porque aquí no solamente jóvenes de nuestra ciudad y de nuestra región, sino todo el país tiene la posibilidad de venir. Aquí vienen los mejores de los mejores, vienen cada uno por los diferentes festivales universitarios de diferentes regiones, que ascún, hay muchísimos más, entonces dependiendo de esos filtros ellos llegan hasta acá y eso me gusta mucho porque ellos tienen la oportunidad de mostrar todo su talento y sí que tienen talento. Harold, de verdad que ha sido grata tu compañía aquí en El Punto, mándale una invitación a toda esa gente que está conectada, viéndonos minuto tras minuto a ver qué hace El Punto y dónde está El Punto, porque somos el medio que está no solamente en la región, sino en muchísimas partes. Así es, invito a toda la gente que siga a los chicos de El Punto de la Universidad del Norte porque siempre tienen cosas muy interesantes por compartir, además que son bastante inteligentes, así como Cami, como lo ven. Un saludo a todos ustedes. Chao, chao. Un saludo a todos ustedes.